Un agradecimiento público al señor Gobernador por la voluntad y la inmediatez para sentarnos a trabajar sobre la agenda que traíamos nosotros en los puntos de negociación. Y repito, y al equipo de trabajo, en cabeza del señor Secretario de Educación, el compañero Ariel Pedraza. Dentro de los puntos de negociación más importantes que traíamos en esta agenda fue la circular 0011 y efectivamente se declara suspendida esta circular, mientras junto con la Gobernación, con la Secretaría de Educación y obviamente el sindicato planteamos un debate sobre estos asuntos para una circular nueva. Este quizás es el punto que nosotros tenemos como más de fondo y que se logra, y todos los demás, y frente a los otros puntos que ya requieren de debates profundos y un proceso seguido, entonces se arman unas mesas que también eran urgentes, que se venían pidiendo y esperamos en una armonía entre la Gobernación, sus funcionarios, todo su equipo y el sindicato y las comunidades del Magisterio, pues seguir trabajando y avanzando en estos temas. Va a salir la circular con las conclusiones punto a punto y pues damos por levantado también el tema de asambleas permanentes y nuevamente empezamos el día de mañana nuestros trabajos.